Aún en pandemia, muchas personas tienen el interés de viajar en la temporada vacacional de verano. Realizarse pruebas diagnósticas antes y después de viajar es una medida que proporcionaría seguridad y evitaría la propagación del virus. Todo el mundo lo conoce como RT-PCR, la función que tiene es evaluar la amplificación de los ácidos nucleicos del virus. Y la otra prueba que tenemos de gran utilidad es la prueba de antígenos. ¿Qué nos mide esta prueba? Pues nos mide las proteínas específicas del virus que nos va a permitir conocer si el paciente estuvo en contacto o no con este virus. La prueba PCR debe solicitarse desde el día 1 hasta el 14 después de la exposición o presentación de síntomas, mientras que la prueba de antígenos del día 1 al 7. Hay dos tipos de pruebas de antígeno, las procesadas en laboratorios y arroja resultados en pocos minutos. Son fáciles de usar y pueden ser utilizadas en áreas sin infraestructura como en el hogar. En el caso de las pruebas de anticuerpos, que se realizan con muestras de sangre, detectan la presencia de anticuerpos contra el virus producido posterior a la infección o la vacunación. Tomarlo en cuenta para tener al menos un proceso de cuarentena, si no es que de aislamiento, en lo que averiguo que tengo. Lo segundo es, ¿qué prueba me hago? Si tengo síntomas, hago antígeno. O sea, rápidamente para ver si la prueba de antígeno me dice que tengo o no tengo. En ese caso, entonces sí, busco otro tipo de enfermedad dependiendo la época del año y el clima en el que estoy. Los expertos en salud advirtieron que viajar fuera del lugar de origen debe ser responsable y mantener los protocolos de bioseguridad para evitar aumento de contagios y trasladar variantes de coronavirus de una región a otra. Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.